Hola amigos y amigas. Bienvenidos a nuestro canal. Hoy vengo con una noticia sobre Aknaknzu. Disputa con la novia de Aknaknzu en la carretera. Todos los detalles están en nuestro vídeo. Antes de empezar nuestro vídeo, no olvides suscribirte a nuestro canal, activar las notificaciones y compartir nuestro vídeo con tus seres queridos. Puedes apoyarnos más haciendo clic en el botón de unirse. Tus comentarios también son muy importantes para nosotros. Espero tus comentarios, gracias de antemano. Pasemos a nuestro vídeo. Sí, queridos seguidores, Aknaknzu, uno de los jóvenes y éxitosos actores del mundo de la televisión y el cine turcos, ocupa esta vez el centro de la agenda de la revista. La supuesta pelea del famoso actor con su novia en la carretera dejó atónitos a sus fans y a los seguidores de la revista. ¿Qué ocurrió realmente? El incidente ocurrió en una de las concurridas calles de la ciudad. Mientras Aknaknzu se encontraba con su novia, cuyo nombre aún se desconoce, se produjo supuestamente una repentina discusión entre ambos. Según las declaraciones de las personas que se encontraban en las inmediaciones, la fuerte discusión entre la pareja subió de tono repentinamente y atrajo la atención de la gente de los alrededores. Los testigos entrevistados afirman que la tensión entre la pareja continuó durante un rato y que Aknzu habló con dureza a su novia. Uno de los testigos presenciales declaró que la discusión entre la pareja se apoyaba de vez en cuando en gestos con las manos. Esta repentina tensión terminó con la intervención de las personas que se encontraban alrededor. Sin embargo, tras el incidente, se vio que la pareja se alejaba de la zona por separado. La pregunta que la prensa de la revista y los fans esperaban con impaciencia eran los motivos de esta discusión y cuál era la situación de la relación de la pareja. Según las acusaciones, la intensa agenda de trabajo de Aknaknzu y los problemas de comunicación entre la pareja podrían estar entre los principales motivos de esta pelea. Especialmente recientemente, también salieron a la palestra los rumores de que Aknzu, que se ha hecho famoso por su apretada agenda de trabajo, no podía dedicar suficiente tiempo a su relación. Sin embargo, dado que no se ha hecho ninguna declaración oficial sobre la relación de la pareja, aún no se ha aclarado la veracidad de estas afirmaciones. La falta de declaraciones oficiales sobre Aknaknzu y su novia hace que los detalles del suceso sean aún más intrigantes. Las tensiones instantáneas en las relaciones de parejas famosas que participan con frecuencia en el mundo de las revistas suelen seguirse con gran curiosidad e interés. Esta supuesta pelea de Aknaknzu y su novia también atrae la atención de las masas en este sentido y despierta curiosidad sobre la evolución de la relación de la pareja. Por otra parte, el hecho de que Aknaknzu sea conocido como alguien que trata de mantenerse al margen de este tipo de acontecimientos y que, por lo general, mantiene en secreto su vida privada, hace que este suceso resulte aún más sorprendente. El hecho de que el famoso actor no dé muchos detalles sobre su vida privada aumenta la curiosidad de sus fans y seguidores de la revista. Sin embargo, pase lo que pase, este tipo de sucesos en la vida privada de Aknaknzu demuestran que no es más que un ser humano y que puede enfrentarse a dificultades en sus relaciones como todo el mundo. Lo importante es que esas situaciones se gestionen de manera que se fortalezca la relación. Por el momento, como no se ha hecho ninguna declaración oficial sobre esta supuesta pelea de Aknaknzu y su novia, los detalles reales siguen sin estar claros. Sin embargo, la prensa sensacionalista y los fans siguen esperando con impaciencia la última situación y la evolución de la relación de la pareja. Queridos seguidores que tengáis una opinión sobre este tema, escribid vuestros pensamientos en los comentarios, gracias de antemano. Queridos amigos, hemos llegado al final de nuestro vídeo. Para las últimas noticias manténgase en sintonía para el acceso instantáneo. Suscríbase a nuestro canal, me gusta el vídeo, compartir el vídeo, seguir las notificaciones para ser el primero en ser notificado de nuevos vídeos, mantenerse saludable. Adiós. ¡Gracias! ¡Gracias!